¡Viva el hermoso! ¡Viva el hermoso! ¡Párate! Hey, ¿qué onda? Pues el día de hoy ando aquí en San Diego, en lo que viene siendo mi trabajo. Y ese que está ahí, ahí Buffet House, ahí es donde trabajo. Está al lado del banco de sangre, por si no traen feria. Y aquí es el sitio de los perfumes. Antes había un 7-Eleven ahí al lado, pero lo quitaron después de la pandemia. Y pues yo antes iba a comprar hot dogs, pero ya... ya no puedo comprar hot dogs aquí. Es una desgracia. Porque venían muchos homeless y se sentaban por aquí y pues... Supongo que por eso lo quitaron. nada más ando tirando el rol porque estoy haciendo tiempo. En una ocasión me tocó ver aquí que se llevaron los paramédicos a un vato que estaba ahí retorciéndose como... de una sobredosis. Ya hace... algunos... seis meses. Entonces... por ahí está un... Starbucks. Y... por allá... enfrente es donde está... eh... la road. Por allá está, por allá, porque... no sé si alcanzas a ver el letrero. Pero, pues, la neta me da huevo a ir hasta allá. Por allá... por allá está la foot for length. Y... pues... la road. Por este lado... es ahí donde... donde se hacen las dogs. El liberty dogs. Pero, pues, allá... por allá está la road. Realmente, esta zona... toda esta parte donde ando... eh... ni sé cómo se llama. Ah, pues, ahí dice... Palomar Street... eh... es que no me quedaba claro si era esta la calle. Esta zona que es... ah... Chula Vista. Pero... que estoy sobre la calle Palomar. Tiene la particularidad de que... no necesitas saber inglés para poderte mover aquí. Porque, pues, la mayoría de las personas saben español. Ah... y, pues... no es tan necesario ni para trabajar, ni... ni para andar moviéndote en esta zona. En todas... en todas las tiendas, o casi todas las tiendas, pues... hay personas que hablan español. Y... por allá pasa el trolle. y arriba está una gaviota. Ya, ya voy a entrar a trabajar. Están despiando por la parte de adentro. Aquí estábamos a comprar de los pero le refiero. Empiezo. Estábamos a comprar una la misma. Estábamos a comprar una biblioteca. ¿Los gatos? Es algo así. Estábamos a comprar un aire con un aire con un aire enero. El mato muy tranquilo. y estrictos por eso es que pido el aire Es una de las ventajas que puedo agarrar, todo gratis, pero no puedo con esto, se supone que yo lavo estos vasos, en otras ocasiones, hoy no, bueno, en un rato me tocará, ya entré a ver si no me tuercen. No, 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 no. No, 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 para el skate, tal vez. Ahí los tiraron. Así está la parte de ghetto acá, atrás del restaurante. Pero ahí es donde se pica la raza, en esa zona. Por allá va un homie. Y esta es la puerta. Y esto es lo que generalmente como en mi break, porque es como lo que más me apetece, que son camarones, arroz blanco, un camote y ese chuncún todo pequeño. Y pues, me sale gratis, es parte del jale. Pero generalmente esto es lo que agarro. Una que otra vez le añado alguna otra cosa, pero esto es como lo básico. Y también pudo ciracha. Gracias. Gracias. Gracias.